Bueno amigos, saliendo de lo tradicional y de lo normal de los furgones, ahora tenemos los furgones con la puerta de cortina. Esas puertas de cortina se utilizan básicamente para carros, por ejemplo, como carros talleres que tienen dificultad de parqueo, llega usted a estorbar en la vía, entonces no tiene como estar abriendo puertas y causando más accidentes o invadiendo la vía. También para el cargue lateral, cuando los camiones necesitan cargarse lateralmente la puerta de cortina funciona perfectamente. Hay diferentes tipos de puertas dependiendo también el tipo de producto que se va a transportar. Espero que esta playlist a ustedes les dé muchos argumentos para poder definir si la hacen así porque es una inversión adicional del camión y va a ser una mejora muy importante. Los temas de seguridad también en la puerta de cortina se manejan mucho mejor, ya lo vamos a ver en los días. Les agradezco mucho su atención, espero de que se sigan suscribiendo muchas más personas a nuestro canal, de que esta información sea útil para su negocio y que no estemos realmente invadiendo su oportunidad de negocio, sino al contrario, estemos engrandeciendo. Muchas gracias.